qué tal amigos bienvenidos una vez más a este su canal de servicio técnico en cctv bien en esta ocasión vamos a presentarles una antena pues casera que armamos como podemos ver aquí tenemos el cable coaxial de 8 metros y vemos que también tenemos lo que es el transector que se dice el transector que utilizan para la conexión a las antenas aquí tiene la entrada y esta es una tapa ya no podemos quitar lo que utilizamos aquí fue un tubo un tubo que encontramos por ahí que donde salió un hilo este tubo pues es de plástico no entonces utilizamos esto para hacer un pequeño hoyo por acá para meter este transector y lo quitamos por acá una vez que lo metemos por ahí hicimos otro hoyo por acá y quitamos dos cables hitos entonces pues ya con eso le colocamos dos tornillos uno para sostenerlo bueno los dos es para sostenerlo y los otros dos para los polos para la conexión a esta antena entonces pues así quedó nuestro nuestra antena dipolo nuestra antena dipolo casera con brazos de aluminio pues vamos a vamos a instalarlo vamos a colocarlo para ver cuántos canales nos va a jalar el día de ayer ya no grabé pero a nivel de piso ahora sí que en una mesa y colocamos una televisión y la pusimos detectamos tres primero después hicimos un segundo escaneo detectamos cuatro y un tercer escaneo y detectamos cinco pero como es a nivel de piso pues no no creo que que funcione correctamente no entonces ahorita prácticamente esta antena es para este domicilio donde lo probamos era pues donde estamos no entonces vamos a subirnos al techo de esta casa para colocarlo un poquito más alto y pues a ver si nos funciona a ver cuántos canales vamos a detectar vamos a colocarlo a una televisión de 50 pulgadas 48 49 pulgadas perdón ese smart tv pero pues ahora sí que aquí el cliente pues nos está pidiendo que se conecte esta antena ellos nos proporcionaron el aluminio el cable y nosotros nada más los lo armamos y proporcionamos el tubo este de plástico entonces de esta manera quedó nuestra antena dipolo para televisión esperemos que funcione correctamente y bueno pues vamos a instalarlo ok mis queridos amigos aquí vamos a proceder a hacer el escaneo de la antena que apenas instalamos y bueno vamos a esperar que busque los canales perdón ahí por el movimiento que estamos haciendo estoy utilizando una mano para grabar y otro para el control bien aquí a el escaneo que llevamos dice que encontró cinco canales vamos a ver si realmente los cinco canales es lo que vamos a encontrar o va a escanear uno más no jamás apareció los cinco entonces ahorita vamos a proceder a irnos aquí donde dice ver guía y bueno aquí ya tenemos lo que son los canales el 1.1 ahí está como vemos aquí nos pasamos a los canales de internet lo que ahí tenemos el 1.2 ahí está ok se ve bien perfecto aquí tenemos el canal 5.1 que se ve un poquito distorsionado tenemos el 7.1 ahí está se ve claro ok se ve fluido y bueno y el 7.2 el 7.2 eso de las películas de blanco y negro y bueno pues ahí ahí está ahí tenemos los los canales perfecto pues por el momento pues vamos a permanecer con esto lo siente los cinco canales que encontró y bueno pues mi queridos amigos espero que les haya gustado este pequeño vídeo de esta instalación de esta antena casera dipolo bueno pues qué tal mi amigos pues el día de ayer que fuimos instalar la antena de televisión como ya les mencioné ahí en el vídeo pues estuvimos grabando ahí entonces pues pues ya ya quedó ya quedó solamente detectó cinco canales digitales y pues lógicamente aquí en el estado de oaxaca en la parte donde estamos no detecta más si estuviéramos en la ciudad tal vez hubiera detectado un poquito más de canales pero bueno con cinco canales es suficiente lo importante es el canal que ahora sí que ellos ven y bueno pues es suficiente no entonces pues ya quedó ya quedó ya quedó la antena instalada se montó no se montó en un tubo porque el cable era muy cortito de ocho metros entonces prácticamente quedó muy justo mientras llegó la la antena al techo se amarró de una varilla de la construcción de la misma casa y bueno pues ya es suficiente no porque ya está fuera del al alcance de la señal entonces pues ya se colocó se conectó se escaneó se hizo los escaneos y bueno se detectó cinco canales vale entonces pues ahí para que alguien se quiere armar esa antena casera pues ya sabe no las medidas de los aluminios de los brazos que de aluminio que pusimos ahí eran de 20 centímetros de 20 centímetros cada uno entonces ahí lo que hicimos pues es cortarlo el aluminio y pues bueno ahí le pusimos el tubo de plástico que comenté ahí con él convertidor es convertidor yo en el vídeo dije transector es convertidor de señal UHF y diagonal VHF entonces este corrigiendo por ahí el en el nombre del del convertidor del transector al convertidor vale entonces pues así quedó y bueno pues este pues hasta aquí el vídeo espero que les guste no se les olvide de dar like manita arriba por favor y compartir este vídeo para los que quieran aventarse ese pequeño invento por ahí de la antena de televisión vale entonces nos vemos hasta la próxima amigos chau 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 chau